No sabes lo mal que me he hecho, verte llorando por mi Y sigo pensando en eso, de porque yo soy así Si tu me diste todo y no te lo devolví Y ahora que estoy solo, me doy cuenta que estas ahí Quiero darte lo que mereces, pero no pasa por mi Soy un simple chico que a veces, miente pa' hacerte feliz Y nena si por mi fuese, dejaría todo por ti Y pensaba que era pa' siempre, pero ya no estas adentro Solo caminando en la calle, veo todo nublado, creo que me falta el aire Veo otras personas esperando que falle, pero no cansando que mandan los frayes Nena, como te explico, que no ha sido fácil, estar sin ti, no puedo así Nena, como te explico, que no ha sido fácil, estar sin ti, no puedo así Quiero darte lo que mereces, pero no pasa por mi Soy un simple chico que a veces, miente pa' hacerte feliz Y nena si por mi fuese, dejaría todo por ti Y pensaba que era pa' siempre, pero ya no estas aquí De tu dulzura, de tu cintura Ah Tuzura 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 Gracias.